No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rostro y ahora sé que es ella Y todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Galacio se la ha visto, dígale Y que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y bueno yo le sé Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay millón las estrellas, ya ni el sol Y me calienta Y estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor, dígale a usted Oye, brecha Y máximo Fueron tantos los momentos de la vez Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La curia me besó Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Galacio se la ha visto, dígale Y que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y bueno yo le sé Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay millón las estrellas, ya ni el sol Y me calienta Y estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor, dígale a usted Seguimos así Seguimos así Y el manco ¿De quién? De Henry Ya lo sabía cabrino Uno No 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 Mucho cariño para todas esas damas Oiga la bulla, el aplauso que se sienta, hombre Oiga la bulla, el aplauso que se sienta, hombre Oiga la bulla, el aplauso que se sienta, hombre Oiga la bulla, el aplauso que se sienta, hombre Oiga la bulla, el aplauso que se sienta, hombre